Y todo esto viene acompañado por una etapa formidable, donde el marketing ha pasado a ser una herramienta central para incentivar la sed de consumir novedades y cosas nuevas, que engancha a grandes masas y nos hace confundir, de hecho, si las felicidades compraron cosas nuevas, vivir con cuentas que pagar, ese modelo está por todas partes, un gran endeudamiento de la gente común, y por lo tanto forzada a que se esfuerce más para encontrar soluciones económicas que le permitan hacer frente, y todo eso produce una sensación muy fuerte de infelicidad en mucha gente. ¡Gracias!